¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi puterísima madre! ¿La última? Sí No va a haber más después de esta ¿Qué? 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 Casi se mata Se acaba de estampar un monta misiles en la cara El pavo Se ha dado raya tío, se acaba de quedar a tres de vida Porque ha disparado cuando quería abrir una puerta Hace clip de esa Sí, pero se está cerrando Se haga al 75, hay dos al 75 Se está cerrando Tiene que venir Tiene que venir Viene, viene ¿Tú tampoco tienes arma? No, no, es que es flipante lo de hoy Es que es flipante lo de hoy Es que es flipante tío Es que me da un dios ya Májate tío Májate tío ¿Qué has hecho? Que vienen por detrás eh Personalmente hablando eh Más vida Que mi tío que toca un poco la gaita Eh, que la toca y se la guarda Bueno Yo creo que tú puedes con él Mira Encima me mata Emilio tío Me hace un DAP Hijo de puta Ha muerto Pero ¿Cómo? Es que no estoy acostumbrado Me hace un DAP Emilio Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti A por tu familia Voy a ir a por ti A por tu familia Escúchame una cosa Voy a ir a por ti A por tu familia Emilio Tu canal de YouTube lo voy a chapar Me estoy poniendo nervioso tío Voy a ir corriendo para que me escuchen los pases Bruh Hasta la guda El sonido me vuelve loquísimo Siempre me creo que hay oliendo más Voy a coger más que nada pues para evitar que lo cojan ellos Mira una trampa Vamos a ponerla aquí Esta se la come a mi Esa trampa Acordad de ella Porque se la va a comer a mi Acordad de mi palabra ¿Qué dices? ¿Qué dices a Lesbi? ¡A Lesbi! ¡A Lesbi! ¡A Lesbi tío! ¡A Lesbi! No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer tío ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! He escuchado algo He escuchado algo He escuchado algo Turísimo ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Hola? Me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Estás jodido, amigo! ¡Estás muy jodido, amigo! ¡No! Tengo que tener mucho cuidado con esos snipazos Aguantando el cabrón mucho, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No sabía que estaba al descubierto, tío! Un tipazo en la cabeza, es que no se me ocurre otra cosa ¡No! ¡No! ¡No sabía que estaba al descubierto, tío! ¡No! ¡Celote! ¡No! ¡No! ¡Venga, buena puta madre que parió! ¡Quítala aquí, pino de mierda! ¡Toma! 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 ¡Toma, cerdo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Chupi y crasca! ¡No sé ni quién eres, cabrón! ¡Chupi y crasca! ¡Grande youtuber! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, pro player, pro player! ¡A la altura de ninja ya esto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Aquí me quedo a plantar cerras! ¡Aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espérate que me va a pillar la tormenta! ¡Aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! 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 Mira, mira, esas ruinas me quedo yo a vivir Ahí me hago yo una fogata Me frío ahí un... Unas patatuelas ¡Aquí me quedo! ¿Qué tal, peña? ¡Escondidísima! De aquí no me muevo yo Como que me llamo Raúl, vamos! ¡Escondidísima la peña, tío! ¡Escondidísima! Ojalá se maten esos dos, tío, y gane yo, tío ¡Mataos ya! Tengo miedo, yo no me asomo más ¡Casturía, casturía, casturía, casturía! Uno está allá arriba, que se piensa que es... Tarzan ¿Para qué subir tanto si te voy a bajar yo de un escopetazo? Oye, ¿pero esos tres no se mueren o qué? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿No esto? ¡Eso, eso! ¡Mataos entre vosotros! Oye, ¿y el otro qué? El otro no hace nada No, no va a hacer nada No tiene pensado hacer nada Venga, vamos a ver la tele un poco Vamos a ver Disney Channel En lo que campeo yo aquí Mira, unas piedras, ¿no? Un poquito de sal Tengo miedo, yo no me asomo más A mí me da igual Hay dos personas viéndome Dos privilegiados viendo esta tremenda partida impresionante que estoy haciendo Gracias Dentro del círculo Así, ¿sabes? De lado un poco Igual un glúteo me toca la tormenta, pero no sé si eso me hará daño Está comentando muy tranquilo Tú, se me cae la vida Vamos, tiro la cabeza ¡VAMOS! Vale, tío tiene que morir ya, eh Estamos en tensura nosotros también ¡Lo tiene! Aquí lo matamos ¡Me quedo sin moz! ¡Ahí lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Que se me haré! ¡Que se ha hecho de quién! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Joder! Ok Y... Y, gente 10 kills, pues no ha estado nada mal la partida ¡Madre mía, niño! ¡Nada! ¡El Auron! ¡El alito Auron, tú! He quedado... ¡He quedado segundo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo contento por haberme matao Que yo soy bloguero Que tú te pasas el día jugando, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Vergüenza tienes que ser! ¡Que quede segundo yo! ¡Ja, ja, ja! Pasan de él, ¿verdad, tío? Nadie ha prestado atención a mi taconeo, tío Ha pasado desapercibido completamente Además, no para el taconeo, ¿no? Sí que para Creo que no ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué coordinación, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡La estres, tío! Es verdad, se queda así para siempre, tío ¡La polla, tío! ¡Joder! Tengo aquí en sorbetes Tengo aquí en sorbetes Pues... Si lo traes, sí, tío No puedes traerlo Hombre, podría Pero tengo que tirarse granada A ver, voy pa' allá, voy pa' allá No puedes Sí, 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 sí Te estaban diciendo, eh Auron, un saludito Por eso ha bailado, cabrón ¿Qué dices? ¿Has sido el pollo? Sí, 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 sí Puto pollo, tío Puto pollo de mierda Sabe que lo estamos maldiciendo A ver, lo sigo en Twitter Yo lo voy a bloquear No, no lo digo en broma ¿Qué es pollito? ¿Que es pollito? Doctore pollito A ver, doctore... ¿Un pollito? No sé igual Un pollito, tío ¿Cómo se llamará en Twitter este pago? ¿Pollo? Doctor Pollo, te sigue Ah, y yo a él no Normal Vale, vale, lo están matando, lo están matando Eso es importante, eh ¡Muere, pollo! Vale, 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 le están jodiendo Va a morir, va a morir, pollo Va a morir, va a morir Vale, 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 vale ¡Toma! ¡Se suicida, loca! ¡No puedes morir el puto culo, chaval! Se ha suicidao, pollo, tío Se ha suicidao, pollo, tío Cuidado también por si va a zolazo ¿Cómo coño puedo subir aquí, tío? ¿Cómo coño puedo subir aquí, tío? He salvo en el bazooka, le he metido en el culo, hijo de perra, tío Me ha matado la mía bazooka, te ha matado la tía bazooka, tío Madre... Se apoyan antes ¡Joder! 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 ¿Sabes que es la partida, no? Pero la vida de HT viene y fue un jugo a solo la boca, tío.